En línea al comisario Derlis William Silva, es subjefe de la comisaría de Benjamín Acebal. En Benjamín Acebal emboscaron y mataron a un repartidor de 67 años que iba con su hijo. Le querían robar, aparentemente le pidieron dinero, se resistieron en un momento determinado y terminaron matando al hombre. Contanos un poco, subcomisario, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, buen día. Subjefe de Benjamín Acebal, digo, comisario, buen día. Buen día, buen día, ¿cómo estás, señor Santiago? Bien, ¿qué pasó con este repartidor? Y realmente fue una lástima, un robo agravado el día de ayer, rinquió unas 30 horas aproximadamente. La víctima fatal fue el hijo, él fue el conductor de 45 años. Su nombre es Pedro Regalado Rivas, de 45 años. Ah, ¿45 años tiene la víctima? Sí, sí, 45 años. Su padre es el que estaba al lado de él, acompañante, de acompañante. Ajá. Pedro Rivas se llama su padre. Sí. ¿Y cómo fue, comisario? Relatanos un poco cómo se dio este episodio. Y presumiblemente estaban realizando el reparto de esta gente en el vehículo Mitsubishi L200 refrigerado y le salieron al paso, presumiblemente, un automóvil Toyota Vitz. Y ahora se encontraban cuatro sujetos armados con armas de fuego. Y sin mediar palabras, dispararon contra la humanidad del conductor al oponer resistencia justamente en el lugar. ¿Qué es lo que le exigieron? ¿Dinero en efectivo? ¿Querían llevar el vehículo? ¿Qué le exigieron? Presumiblemente, presumiblemente, dinero en efectivo, la recaudación del día, porque vendían productos OCHI. Eran repartidos de productos OCHI, esas personas. ¿Y llevaron algo, comisario, los delincuentes? Los delincuentes se dieron a una precipitada pura de inmediato en el lugar. ¿O sea, se retiraron con las manos vacías? Llevaron, supuestamente, la recaudación del día. No sabemos el monto hasta el momento. ¿Y el vehículo estaba estacionado en ese momento, bajando mercaderías? ¿Le siguieron desde un punto? Sí, así mismo. Estaba quieto el vehículo, estaban bajando mercaderías en un lugar. Y en ese momento. Comisario, usted dijo que la víctima fatal opuso resistencia, intentó defenderse, enfrentarse a los delincuentes, o solamente negó entregar lo que tenía. Supuestamente, según manifestaciones de vecinos, él quiso moverse del lugar, quiso acelerar. Y en ese momento, realizaron los disparos a los malvivientes. ¿Esto es usual, digamos, un reporte, un hecho de este tipo, para ustedes es común ahí en Benjamín Acebal, o no ocurre muy frecuentemente, comisario? No, 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 no suele ocurrir frecuentemente. Frecuentemente. Es la primera vez que tengo esta clase de casos en el lugar. Oferece a esta clase de hechos. ¿Y el repartidor es conocido en la zona? ¿Esta familia es conocida en el lugar, o llegaban ahí circunstancialmente? Sí, son conocidos en el lugar. Suelen repartir siempre embutidos en esta zona, pero ellos son de Luque de San Lorenzo de la Verte. Ah, ya, 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 correcto. El padre de este hombre de 47 años que falleció, ¿recibió algún tipo de golpe? ¿Lo hirieron de algún modo o no? Sí, recibió un golpe en el rostro al romperse el parabrisas, presumiblemente con el arma, cuando le intimaron para que entregue el efectivo. ¿Cuál es la identidad de la persona fallecida? La identidad de la persona fallecida es Pedro Regalado Rivas Cáceres. Él es de 45 años, vive en San Lorenzo, la Verte. Estamos viendo su fotografía precisamente en este momento en la pantalla. ¿Es esta persona que estamos mostrando en este momento, comisario? Así mismo. Comisario, gracias por el reporte. ¿No tienen hasta este momento ninguna pista con respecto a las cuatro personas que se dieron a la fuga? Hasta el momento no. Estamos abocados a esa investigación, con personal de investigaciones en el lugar. Ya. Comisario, gracias por el reporte. Muy amable. Gracias. 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 Gracias.